Victimizarse es una de las herramientas más facilistas que ha funcionado durante muchísimo tiempo. Salir y dar lástima ante los demás es algo que le ha funcionado a muchos y sigue funcionando en la actualidad con muchos youtubers. Así como el argüendero cuando oculta la cámara, dice que no tiene para tragar, que está todo flaco y desnutrido, entre otras cosas más. Pero cuando alguien ataca a un influencer dentro de este medio, al final no es consecuente con lo que hizo con respecto a los ataques a algunos famosos dentro del medio. Sino que termina victimizándose, diciendo que están bajo ataque, que están siendo callados de una u otra manera y haciéndose las víctimas. Hablaremos de eso el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar del mundo, del espectáculo y de la farándula. Todo empezó porque Belinda comenzó a encender con sus declaraciones que ha dado a los medios de comunicación que iba a comenzar a demandar a todas aquellas personas que la acusaron de ratera y supuestamente también por violencia de género. A raíz de todas las cosas que se han dado, y hay que decir una cosa bien cierta, hay que ser consecuente con lo que uno hace. Y sobre eso hay que analizar si realmente una demanda puede proceder o no, pero parece que todo apuntaría que sí. Cuestión que algunos han comenzado a levantar la bandera blanca y se quieren lavar la cara. Y sabiendo pues que dentro de este medio, estos dos personajes que son el seriano, el marciano y la pelliza, Ana la teibolera según Alfredo Adame, pues comienzan a creerse víctimas y no son consecuentes con lo que hicieron el año pasado. Con respecto al tema de Gustavo Adolfo Infante y ahora quieren usar los términos solamente a su conveniencia porque son ellos dos los que están sentados allí. Pero nosotros tenemos que tener memoria de elefante y recordar absolutamente todo, y aquí estoy yo para hacértelo recordar. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado, el hijo del rey. Este el último es el sin censura, así que por ese lado te tienes que suscribir a este canal. Agradecer al público para apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que yo hago dentro del canal y dentro de la plataforma. El día de hoy hablaremos fuerte y claro. Y obviamente tu comentario es importante como tu like también, así que espero que tus comentarios estén plasmados dentro del programa. Hay que decir las cosas como son. No podemos ir engañando al público, burlándonos de la capacidad de pensar de la gente, utilizar a la gente como nos da la gana y decir las cosas como son, solamente por el simple hecho de que la gente muchas veces olvida el pasado. Y aquí nosotros no olvidamos el pasado, lo mantenemos presente y es por eso que estamos haciendo este programa. El día de ayer estos dos nefastos del medio de la comunicación salieron pues a hablar, a rasgarse las vestiduras, a sentirse bajo ataque, entre otras cosas más que ya particularmente me tienen cansado cada vez que los escucho dentro de alguna transmisión que tienen que hacer para el público latinoamericano. Dentro de todo, los programas en los cuales se encuentran, ¿no? Y empezamos el programa. Todos sabemos que Belinda, la linda, pues con su plata, porque se ha operado hasta decir basta, quiere demandar algunos medios de comunicación por violencia de género, pero también por difamación y calumnia porque le han dicho ratera. Claro, y para decirle ratero a alguien tiene que tener pruebas de lo que está diciendo. Recordemos que hace un par de días el señor pues Alejandro Zúñiga dentro de su canal en YouTube salió hablando del tema, analizando lo que estaba pasando con Belinda y supuestamente todas las cosas que se han dicho de ella. Él habló que estos dos mediocres del programa Chismestrolay la habían acusado aparentemente de ladrona, derratera y todo lo demás. Y él dijo que una demanda con respecto a este tema obviamente podría proceder y como que yo dije en este programa de que ya era hora de que a estos dos le den un parale y de verdad que sí. ¿No? ¿Acaso Belinda será aquella mujer hermosa con su plata que le haga el parale a estos dos nefastos del medio de comunicación? Donde ellos han despotricado de todo el mundo metiéndose dentro de la vida privada y lo sabemos perfectamente de todos los artistas sabidos y por haber y se metieron dentro de la vida privada de Belinda con unos mensajes y unas conversaciones con el primo de ella. Y pero cuando se meten con ellos, ¡ay no! Y os salen diciendo que con nosotros no se pueden meter y comienzan a leer los párrafos de la Biblia y comienzan a leer la constitución política de los Estados Unidos y comienzan a leer lo que dice la ONU, entre otras cosas más, un poco más. Y hacen su propia historia con sus leyes para que nadie le falte al respeto y le diga nada a ellos. Y yo digo desde acá que chistosos que son. Pero como en este canal le decimos sus verdades, nos vale dos arepas con tres pepinos con mantequilla, como dice mi amiga Las Chompidas. El seriano, el marciano, que es la águila parlanchina que termina siendo la mariposa vagarosa, salió a Dardos Cátedra con respecto al tema de la violencia de género. Y que Belinda usaba este término para hacer una denuncia en vano. Claro, es lo que él dice que es en vano. O sea, cuando es de parte de Belinda o de parte de otra persona, es en vano. Pero cuando es él y la gorda inmunda según Gustavo Adolfo Infante, pues, no, la gorda mugrosa, ¿no? Según Gustavo Adolfo Infante, ahí sí es válido en su totalidad. O me estoy equivocando. Obviamente que estas declaraciones que él estuvo haciendo es con la intención de desacreditar lo que Belinda dijo. Entonces él, para hacer lo más interesante todo el capítulo, y obviamente para basarse según él a las leyes, él leyó algo que la ONU en algún momento hizo, pues, un pronunciamiento por medio de un escrito. Y ahí comenzó a decirle a todo el mundo que la ONU decía que la palabra de violencia de género no debería ser utilizada, sino que tenía que ser utilizada a honor a aquellas mujeres maltratadas, golpeadas, vapuleadas, entre otras cosas más, y no usarlo por utilizar. En pocas palabras, para que ustedes lo puedan entender, porque yo no voy a leer el párrafo. Y la otra que estaba sentada al costado, ahí decía, sí, ¿por qué? ¿Qué dice la ONU? Coméntale al público lo que dice la ONU. ¿Y por qué no lo comentaste antes? Digo yo, me pregunto. Él leyó el párrafo basado a lo que dicen las Naciones Unidas. Y yo le pregunto al público, al igual el público también me lo puede preguntar a mí, ¿no? Y cuando Gustavo Adolfo Infante, en algún momento, cuando estuvo en un canal de la radio, transmitido también por YouTube, él salió y la llamó a ella, gorda, mugrosa, y comenzaron a utilizar la palabra, pues, en cuestión, ahí sí no había pero que valga. Ahí sí era violencia de género, ahí sí era que ella no podía ser tocada por el simple hecho que esta arribista, rica, famosa, latina, que muchas veces en su programa decía, a mí, a mí no me pongas el dedo encima, a mí no me señales con el dedo, salía y decía, ¿se acuerdan? No sé, ¿qué decía eso? A mí no me señales, a las concursantes, claro que era un reality, ¿no? Pero mucho tiene que ver la realidad allí, por supuesto, y cuando alguien le ponía el dedo así a la parrisa Bernstein, así, y ella decía, a mí no me señales, a mí no me señales, cuando antes era una pobre triste muerta de hambre que no ataba ni las ataba, y que vive bajo la sombra del marido, oculta prácticamente allí, y que su apellido ni siquiera es Bernstein. Ay, ¿cuál es su apellido? Estoy como loco tratando de buscar cuál es su apellido para decírtelo, te voy a decir, Elisa, con tu apellido tal cual es, el apellido que tú tienes, ¿no? Esta no es artista, pero se cree estrella, pero en fin. Entonces, cuando supuestamente Gustavo Adolfo Infante la llamó gorda mugrosa, agarró el cojín del mueble, se lo puso encima, hizo un melodrama y dijo que ella sufría de una enfermedad que no podía bajar de peso, y como ella no podía bajar de peso, ella estaba prácticamente sufriendo porque no podía bajar de peso. Ay, mamacita, hay gente que sufre peores cosas que eso, hay gente que realmente sufre de cáncer, hay gente que sufre de diabetes, hay gente que sufre de tantas cosas realmente graves, que ella estaba preocupada porque no podía bajar de peso, y gente que realmente es ofendida de una u otra manera, y que no tiene plata o dinero para poder curar una enfermedad incurable, pero ella le quiso dar lástima y comenzó a manipular al público, público que obviamente la ve y que la sigue, y que tiene que comenzar a analizar las cosas para darse cuenta de qué cosas buenas y de qué cosas malas, que aparentemente parece que no fuese así. Entonces, allí le dijo a Gustavo Adolfo Infante que era violencia de género, que ahí sí le importó un rábano lo que decían las Naciones Unidas con respecto al tema. Pero cuando Belinda le dijo a ellos que estaban utilizando la violencia de género para hacer una serie de cosas con ella, ahí sí le leyeron el párrafo de lo que dice la ONU. ¡Ay! No me digas que cuando te conviene lees una cosa y cuando te conviene no lees absolutamente nada. O sea, lo ancho para ellos y lo angosto para Belinda. Con respecto a todos, con respeto a todo el público argentino que me ve, pues déjeme decirle que este argentino de dos por medio es un mediocre y no es consecuente con lo que dijo en el pasado con respecto al tema de Gustavo Adolfo Infante. Pero hay que hacerle recordar, ¿no? Mientras que Gustavo Adolfo Infante le dijo a ella, gorda mugrosa, el año pasado, ellos qué le dijeron en este programa. Y estamos sacando solamente este programa de hace un par de días que ellos se emitieron para ver la diferencia entre lo que Gustavo Adolfo Infante dijo y que ellos se metieron a decir que era violencia de género, entre otras cosas más. Y ahí sí no leyeron el párrafo que le estoy diciendo de la ONU. Ellas la llamaron a Belinda de la siguiente manera. A ver, ¿cómo la llamaron estos dos pervertidos? Hay que decirlo así, ¿no? Porque obviamente hay que ser bien pervertidos para llamar a una persona con una serie de calificativos y después decir que no es violencia de género. Entonces, la llamaron sádica. ¡Ay, sí! Y a la otra le dijeron gorda mugrosa y a esta, a Belinda, le dijeron que era una sádica. También, no solamente la llamaron patética, la llamaron mañosa. Hay una diferencia, digo yo, entre uno y otro, lo que dijo Gustavo y lo que dijeron ellos. También le dijeron que al primo se le arrima, le dijeron que estaba mal de la cabeza, le faltaba un tornillo y que como mujer daba vergüenza. Y yo siempre he dicho, ¿y tú no te has preguntado, Elizabeth Struncki, que también das vergüenza ante los demás como mujer? No solamente eso, también la llamaron de parabada en algún momento de toda la emisión de su programa. Entonces, ahora salen a decirle al público que se le está haciendo una campaña de desprestigio a, no solamente a ellos, ¿no? Sino a todas las personas que han dicho de ellas sus verdades, supuestamente entre comillas. Entonces, cuando ustedes, a ustedes les encanta hacer campaña de desprestigio, ¿no? Pero cuando ella sale a defenderse, a decir que los va a demandar, ahí salen ustedes como gallinas a comenzar a decir, ay, no se quieren demandar, no quieren hacer desprestigio, a comenzar a leer el párrafo de la ONU para defenderse. ¿Y por qué no lo leíste cuando Gustavo Adolfo Infante le dijo gorda mugrosa a la otra? Ahí si no lo lees. Ay, querido, ¿por qué cuéntamelo todo y exagera? Hay algún tipo de, de, ¿cómo se llama? O sea, cuando le conviene a uno, no le conviene al otro. Así de fácil es. Así de fácil. Yo estoy tratando de leer, acá buscar mi otro equipo para poder mandar saludos al público. Y acá yo lo encontré. Ja, 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 ja. Yo decía, qué raro, ¿dónde está? Para poder despejar el, del, del, del programa. Pero ustedes que están allí, público, ustedes que ven el programa todos los días, se podría decir, ustedes son como cordero llevado al mataero que una persona salga a comenzar, a comenzar a decir una serie de cosas y creerlas solamente porque son ellos. no, 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 si quieren utilizar un párrafo lo debieron haber utilizado también cuando Gustavo le dijo sus verdades en su cara a la otra pero no fue así, así que vamos a cambiar el tono de la música y yo lo estoy sacando a relucir básicamente porque el público tiene que despertar y el público tiene que dar cuenta que esto lo único que hacen solamente es manipular, lo único que hacen solamente es ser sensacionalistas y ser amarillistas y mover las piezas de la GD como más le convenga y de esa manera obviamente el público esté a su favor y no es así, así no funcionan las cosas vamos a comenzar a mandarle saludos el día de hoy pues a Ana Vera Robles, un beso grande desde esta plataforma juntamente con Gualesca Arevalo de parte de Rodolfo del Prado también quiero saludar a Brenda Castillo, muchísimas gracias por estar aquí juntamente pues con Grace Rose Jasmine Ogduber también está presente dentro del programa con María Peña, muchísimas gracias por estar aquí presente también está Lupe Tomás, un beso para ella súper grande y espectacular y obviamente también se encuentra dentro de toda esta programación re villarta, muchísimas gracias por estar aquí, Rodolfo del Prado viene desmenuzando lo que se ve, lo que está allí, qué feo, que comencé a manipular al público cuando les conviene diciendo no, la ONU dice esto, yo dije y no son consecuentes con lo que dijeron la vez pasada Rodolfo del Prado comienza a despedirse del público diciéndole que amor es amor y punto, se acabó, no hay más vuelta que darle sobre el asunto le mando un beso, los quiero y nos vemos obviamente en otro capítulo más de este servidor nos vemos, bye bye, chao